Bienvenidos a la parte 2 del episodio 0 con el instructor Juan Pablo. Esto es Chivo Tales. Usted nos comentaba una vez, profe, que a la hora de escribir guiones no debíamos limitarnos, ¿no? Porque muchas veces solemos limitarnos y decir, no, esto no va aquí, o esto es imposible de hacer, o esto es muy fantasioso. ¿Cómo podemos, o qué debemos hacer para empezar? De hecho, usted nos decía que debíamos sacar nuestro niño interior. Nosotros, cuando éramos niños, por ejemplo, agarrábamos carros, agarrábamos juguetes y creábamos historias. Y eso era muy creativo y al final uno se pone a recordar que era lo que hacía y qué historias uno intentaba hacer. Y uno, digamos, ya luego de un tiempo, es como que intenta dejar a un lado esa parte creativa y no suele explotar esa parte. ¿Cómo podemos poder explotarla y poder hacer para las historias? Bueno, la creatividad está asociada con la capacidad de asombro. Y la capacidad de asombro la vemos mucho más fácil con los niños, ¿no? Y eso tiene que ver con un poco el conocer en que todo puede ser novedad. Y en efecto, usted pone a un niño con ciertos juguetes que ya tienen características, no sé, un maxtil o un Power Ranger. Entonces son personajes que ya tienen una estructura y el niño le puede crear una historia a partir de esos personajes. Pero a un niño X también le puede poner usted un pedazo de madera y, no sé, un pocillo, también le va a crear una historia, ¿sí? Entonces esa plasticidad es la que se requiere a la hora de contar historias. Y sí es bueno no tener limitaciones y sí es bueno arriesgarse con las historias, porque al final el autor es el que sabe hasta dónde quiere llegar con ella. Pero si hablamos de industria, pues sí hay unos parámetros que seguir, que puede ser el presupuesto, por ejemplo, que puede ser el rango etario, es decir, si es para jóvenes, si es para adultos, si es para ancianos. En fin, hay unos parámetros que pueden limitar el alcance de la historia, de alguna forma, pero no la creatividad. Es más, yo creo que entre más límites se pongan, más puede fluir la creatividad. Y el mejor ejemplo de eso es la pintura, ¿sí? Aquí, como ustedes ven aquí, hay un límite, ¿cierto? Y esto es un pequeño formato para crear algo gráfico. ¿Y en qué cambiaba la posibilidad creativa en este lienzo? ¿Sí? En este lienzo pequeño, ¿en qué cambia la posibilidad creativa si fuera un lienzo de 4x4? Ninguna, la posibilidad creativa es exactamente la misma. El asunto es que el formato es distinto, entonces van a haber de pronto más elementos que pueda incluir, pero al final siempre van a haber esos bordes, ese lienzo, ese marco en el cual uno debe volcar todas las ideas. Nosotros hemos visto últimamente, o bueno, últimamente no, de hecho es un tema de nunca acabar, que ha venido desde el principio del cine. Y de hecho hemos visto que muchas personas que ya tienen su crew o están empezando o llevan el tiempo con una productora, están entre el dilema si contratar un guionista o que el director haga el guión, o que el guión no traiga un guionista y el director lo arregle, o viceversa. O sea, hay mucha gente enfrentada. ¿Qué podemos hacer para esa gente que no sabe qué hacer, no? El audiovisual se escribe y se reescribe. Y como lo decía algún profe de maestría, es un monstruo de cinco cabezas. El producto audiovisual es un monstruo de cinco cabezas. ¿Por qué un monstruo? Porque a todos en algún momento nos aterroriza, pero a todos nos mueve a enfrentar al monstruo y eso es lo que nos motiva. Digamos que el primero que le dedica tiempo a ese enfrentamiento pues es el guionista y tiene unas habilidades y características que van a hacer que pase esa primera etapa. Pero luego el guión no es bueno, eso no se acostumbra, pero no es del todo bueno que quien escriba luego realice, porque van a haber muchos sesgos. Al final las características son distintas. El guionista está construyendo una historia en su cabeza a través de una técnica escrita y que de alguna forma, aunque debe tener conocimientos audiovisuales técnicos, no necesariamente los tiene ejercitados como para que luego esto pueda llevarse a la pantalla. Mientras que el director, el director está acostumbrado, o debería estarlo, a que todo aquello que lee y todas esas historias que lee las puede pensar específicamente en términos audiovisuales y definir qué tipo de planos puede usar, qué movimientos de cámaras, puede conocer ópticas, puede conocer cosas más específicas que enriquecerían la historia. Incluso hay directores que podrían en su momento cambiar la forma en la que ocurre una acción dentro de una escena, porque la dramática o la dramaturgia implica eso. Nosotros aquí, ustedes crearon un montaje, esta es una escena, aquí, donde usted ocupa un rol, yo ocupo otro y los que están detrás de cámaras, cada uno tiene su rol. Y esta es una estructura de un formato. Y entonces al aplicarlo, cada quien ocupa su rol. Pero resulta que si hay un director que quiere cambiar el formato y entonces ya, no sé, traemos al camarógrafo a hacer la entrevista y de pronto de alguna manera empezamos a cambiar lo que ocurre acá, pues puede resultar o más interesante o puede enfocarse o puede ser dirigido en otro sentido, puede tener otro tono. El director puede hacer este tipo de cosas, pero al final sigue siendo una entrevista, un podcast y conservar la esencia del guión, que al final es lo que se busca. Entonces, sí es bueno que cada rol esté realizado por alguien que se dedique solo a ello. Tenemos en lo que sea. Ahorita pasa mucho con los youtubers y los creadores de contenido, ¿no? Ellos son los que escriben, los que se graban y los que producen. Y sí, funciona. Y funciona para formatos cortos. Y el producto más largo que hacen estos chicos es de, no sé, cinco minutos tal vez. Y hacen uno cada semana. Y esa dinámica puede permitirlo. Pero ya para algo más profesional se requiere que cada quien esté en lo suyo. Porque, ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo este guión y termine este trabajo y lo entrego, pues es porque va a empezar el siguiente. Ya no me voy a poner a dedicarle tiempo a lo que ya escribí y se lo dejo al director. Es más, después el montajista también hace lo suyo. También el director, no sería bueno que el director estuviera en el montaje. porque, entonces, el director pues, y no, me demoré tantísimo creando esta escena como para no incluirla y el montajista le dice, no me importa. La historia no la requiere, entonces la quitamos. Y en ese sentido, pues eso es importante. Ok, sí, estábamos viendo que, de hecho, el guión también se apoya no solamente de la escritura sino también de la parte visual. Pero eso también le aporta, digamos, la parte artística, ¿no? Por ejemplo, todo eso que tenemos acá también aporta la narrativa. Que, de hecho, en el siguiente podcast vamos a hablar sobre cómo transmitir a partir de la fotografía, cómo los planos cambian la manera en que se cuenta una historia, ¿no? Entonces, pendientes de ahí porque el próximo podcast vamos a hablar de eso. Fundamental. Y, para terminar, bueno, no para terminar, en realidad faltan tres preguntas que le quiera hacer a usted, pero para terminar la parte de guión vamos a hablar sobre cómo también podemos aportar de las diferentes áreas o dentro de los diferentes departamentos que hay en el cine. Porque todo, pues, muchas personas o bueno, muchos pensamos que el guión simplemente lo escribe el guionista. Pero hay producciones pequeñas que, por ejemplo, de parte de producción o podemos aportar o podemos limitar por temas de presupuesto, igualmente en la parte de arte, igualmente en la parte de fotografía, incluso hasta en el sonido, ¿no? Yo creo que si se llega a ese punto donde el productor, el productor en particular, tiene que tomar decisiones ya en la producción es porque hubo una mala planeación. O sea, porque al final la historia debe estar escrita al tamaño de la producción, ¿sí? Si el ejercicio de guión se hizo correctamente, desde la escritura el guionista debe estar en la capacidad de identificar el alcance de las acciones y las cosas que quiere que se desarrollen. Entonces, digamos que entiendo que en la producción pueden pasar cosas que se le ocurran, pero es más un tema de producción dirección, no tiene que ver mucho con guión, creería yo. Porque si yo me asumo el reto de crear y producir determinado guión, yo de entrada si hice una buena preproducción sé lo que me va a costar. Entonces, de hecho, eso es lo importante del guión, el fundamento, la razón, entre otras cosas porque el guión no se lo inventó un escritor, ¿no? El origen del guión es de los productores, fue un productor el que empezó a decirle a los creadores, bueno, necesito saber qué es lo que van a contar porque no vamos a llegar allá y ustedes me van a empezar a pedir cosas, necesito cosas más detalladas de las acciones para yo tener una idea. Ese es el origen del guión. De hecho, el guión no lo crearon los escritores que uno podría pensar, ¿no? Es que los escritores son muy metódicos y quieren, no, nada, es el productor porque aunque este es un arte, es un arte que es muy costoso y entonces todo requiere que esté regulado y en ese sentido, aunque el guión es un documento creativo, también es un documento administrativo de alguna forma porque luego viene cada departamento a hacer un desglose y si en la escena yo sé que dice interior noche, bar años 80, pues de entrada yo ya estoy creando una necesidad de un espacio, de una época, de una iluminación que está en una sola línea, ¿no? en el título de la escena, entonces no estaría bien o no tiene sentido un poco que un productor le empiece a meter mano a la historia después de que la historia fue creada, eso sería un error, pero pasa a otra cosa y es que en las series premium o las series que vemos en las plataformas hay una hay una injerencia de una figura que ahora se llama el showrunner, ¿no? y el showrunner lo que hace es sí intervenir en el proceso de la escritura, en el proceso de creativo, pero pero no en el guión como tal, ¿el showrunner qué es? el showrunner es un productor que sabe guión y está todo el tiempo vigilando, como es una industria entonces hay muchos proyectos que se están desarrollando al mismo tiempo, pero el showrunner tiene varias capacidades de habilidades, habilidades de guionista, conoce muchas historias, también debe tener una capacidad de, digamos, de memoria para acordarse de cómo está la industria, pero también tiene unas capacidades de conocimiento en términos de marketing, de lo que puede estar vendiendo y de lo que está pidiendo el mercado, entonces está en un proceso de escritura, llega el showrunner, el equipo de escritura le dice, le hace como un pitch, una muestra en el que en este capítulo va a pasar tal, 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 tal cosa, el showrunner le dice no, esto no, esto cámbialo, esto no nos alcanza y por ahí no doy la historia, chau, me voy, sigan escribiendo, y sí pasa, ¿no? Y el escritor debe de alguna manera someterse, pero eso, volvíamos a decirlo, es como el marco del lienzo, es el límite que le pone el productor, lo cual no quiere decir que esté limitando o coartando su creatividad, es más, usted tiene que ser más creativo para que aún con ese límite ocurran cosas impactantes y es lo que nosotros vemos ahora. esta charla está muy, 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 pero muy, muy buena, la verdad, muchísimas gracias, profe, ha aportado mucho tanto para mí como para nosotros aquí en Chivera y también para la gente que está viendo este podcast, pero queremos saber también un poco más de usted, queremos saber cinco películas y que usted le haga la recomendación a los oyentes y a los espectadores, cinco películas que para usted tengan un muy buen guión y que les quiera recomendar a la gente que también pueda analizar el guión, que pueda empezar a tomar como referencia y decir, ay, bueno, aquí hacen esto y pueden tomarlo como referencia para empezar a crear. Sí, yo vuelvo al tema, ¿no?, de lo bueno o lo malo, el arte tal vez no sería el criterio sino vuelvo al punto de los guiones, guiones que quedaron al tamaño de la historia, que funcionaron y fueron efectivos y creo que mencioné tres en los ejemplos que desde hace un momento y los voy a repetir que son Forrest Gump, ¿sí? Forrest Gump porque en este guión hay una gran fuerza creativa en el personaje, ¿sí? El personaje principal y hay una creación de lazos tan importante con los personajes secundarios que al final uno termina tan metido que la historia, aunque no tenga un hilo coherente, cumple la función al final y ese es otro punto, ¿qué función tiene el guión, ¿no? y es transmitir una idea, una emoción, un mensaje también que el guionista se propuso. Entonces Forrest Gump como ese ejemplo por ese tipo de guión. La isla siniestra, la isla siniestra, voy a meter dos en ese tipo de guión que sería la isla siniestra y una mente brillante que son esos tipos de guión de drama psicológico donde el guión estaba hecho de una manera específica, ¿sí? están barriendo fuerte afuera. eso hace parte del contexto de esta historia. Escena 1, hipótesis, mujer en el fondo barriendo. Sí, el símbolo de la escoba. Oiga, a propósito, hay una escena de una película colombiana que inicia, o no sé si se inicia, ahorita no recuerden, que hay un plano secuencia de una persona barriendo, dura casi dos minutos, no recuerdo ahorita el nombre, pero también tiene su poética, ese símbolo. Digamos que aquí van a barrer ustedes aquí con la audiencia. está hablando de la ventana, la isla siniestra y una mente brillante por ese tipo de drama psicológico. Otro ejemplo de película y guión que además del producto final es muy bueno es El origen, ¿sí? Pues El origen tiene esa característica de guión metido en un contexto de ficción, una ficción surrealista que crea un universo totalmente factible y creíble de una plasticidad que de alguna forma hace que lo imposible sea posible y sea creíble y hasta digamos de alguna forma uno siente que le ha pasado algo similar, ese El origen lo logra. Se me ocurre ahorita que de mi escritor o guionista del más representativo latinoamericano que es Guillermo Arriaga destacar dentro de esas cinco películas que hizo con Alejandro González Iñarritu Amores Perros las historias paralelas son muy muy chéveres muy complejas a la hora de construirlas cuando se construyen de una manera coherente y consciente entonces Amores Perros es un ejemplo de escritura de historias paralelas son cuatro historias con cada historia en tres actos que se conectan o sea es una película hecha absolutamente con el guion por el estilo voy a mencionar Relatos Salvajes aquí no podría decir Relatos Salvajes son cinco son seis películas no Relatos Salvajes es una película que tiene una intención y una dirección que es mostrar hasta dónde puede llegar el ser humano con sus emociones más profundas y sus motivaciones más sinceras creo que eso también es un trabajo de guión impresionante no sé cuántas llevo pero entonces para cerrar pensando en películas colombianas para mencionar una de Franco Loli que se llama Litigante hay otra que se llama Ana también que son dos guiones distintos en Litigante es un drama familiar donde dos una familia una madre y una hija generan una discordia por la enfermedad de la mamá la mamá tiene cáncer la decisión de hacerse el tratamiento o no cómo eso impacta a la familia entonces es súper íntima es una historia dentro de cuatro paredes casi que ocurre en interiores todo lo que ocurre pero en interiores físicos pero en unas profundidades emocionales y psicológicas muy muy interesantes y Ana que es un road trip o una historia de viaje que también hace parte mucho del cliché de esa persona que emprende un viaje para redimir o encontrar una respuesta de algo que tiene que resolver en su interior entonces Ana que es también colombiana la película nos lleva en un viaje con una madre que tiene unos profundos sentimientos por su hijo pero que a su vez estos contrastan con una realidad psíquica o psicológica que la hacen llegar tomar decisiones un poco complejas pero que en términos de guión y de construcción de la historia pues nos hace sentir eso al final lo logran todas las que he mencionado lo hacen a usted identificarse con el personaje sentir lo que siente el personaje y manifestar esas emociones en uno y creo que al final ese debería ser el objetivo de todo guión ya para finalizar la última pregunta ¿qué le diría usted a la gente que está empezando a escribir guión o a la gente que ya lleva tiempo escribiendo guión que muchas veces nos sentimos frustrados porque esta historia no la voy a sacar nunca eso está feo que escribimos 5, 6, 7 guiones de diferentes historias pero no nos termina de convencer ¿qué podemos decirles a esas personas para motivarnos a seguir escribiendo guiones o a empezar a escribir guiones no sé si suena motivación pero si están sufriendo van bien si están sufriendo en el proceso es porque van bien ningún guión se disfruta eso es mentira se disfruta el proceso porque de alguna forma los que estamos en esto somos un poco masoquistas y se disfruta el producto final pero se disfruta del sufrimiento de alguna forma usted puede estar metido en una historia en un computador dándose golpes contra la pared por ver para donde va la historia pero cuando surge ese chispazo y la acción y la historia empieza a contarse esa primera emoción que uno tiene que luego ya no puede parar de escribir eso es inexplicable y digamos que vale la pena todo sufrimiento eso es como la primera cosa si está sufriendo va por buen camino la segunda no le tenga miedo a contar a veces estamos en un contexto en el que no es que esta es mi historia y si la cuento y entonces no la puedo compartir porque me la roban y porque es pura paja si le está costando a usted contarla cuente usted y cuantos más se van a sentar a escribir su historia eso no va a pasar en cambio si que puede pasar que cuando usted la cuenta hay personas que le pueden servir algo que se llama es un rol en el cuarto de escritores que son los sparklers obviamente usted tiene que saber a quien se las cuenta y de alguna forma buscando esa retroalimentación y entonces le dicen no pero ahí pasó eso pero y que tal si hubiera pasado tal cosa y si de pronto tal otra y entonces usted empieza a obtener información que puede enriquecer su historia y y eso hace parte del proceso creativo Fernando Gaitán que es un escritor muy reconocido en Colombia para decirlo más es el creador de Betty la Fea este él lo que hacía era irse a un bar cada fin de semana a escuchar personas y hablar con personas él hablaba con muchas personas no les estaba necesariamente diciendo mi guión va por este lado no si yo tengo una acción donde a una no sé a una mujer requiere está cansada de pronto de vivir en pareja y por ahí le sale un muchacho joven entonces no sé cómo reaccionaría ese personaje pues qué hace Fernando Gaitán busca un perfil parecido le propone la situación se la comenta escucha opiniones respuestas y construye porque al final esa es otra característica del guión que ojalá esté lo más cercano a la verdad posible un guión no es verdad uno no busca con el guión crear una verdad pero sí acercarse lo más que se pueda para que sea creíble entonces la única forma de buscarlo es hablando con personas y una tercera si quieren escribir guiones y hacer parte de la industria audiovisual creen un equipo de trabajo o sea ya no no digamos es muy complejo si yo solo creo y quiero que yo solo voy a escribir guiones suficientes si es que quiero vivir de ello o avanzar es un equipo y en el equipo capacitarse sí leer bastante y adquirir la técnica y coger un ritmo entonces reunirse una vez a la semana soltar ideas designar a alguien que escriba para que la siguiente semana y coger el oficio porque si no se coge el ritmo y el oficio pues tampoco van a poder doctor Juan Pablo un gusto haber hablado con usted la verdad aporta muchísimo esto que nos dice a todos de hecho a mí también me motivó empezar a escribir guiones estamos ahí en proceso de de crear un un videoclip entonces ya es como que uno refresca la mente ya tanto tiempo sin escribir una historia o un guión es que bueno muchas gracias por estar acá gracias por haber venido por haber compartido con nosotros este espacio que es de enseñanza tanto para nosotros como para las personas que nos están escuchando a ustedes gracias por la invitación decirle que o sea que este espacio sirva de motivación para aquellos que que tienen la iniciativa de hacer algo ustedes quisieron hacer algo se reunieron y lo ejecutaron y ese ese es el camino así que los felicito me enorgullece bastante que que sea que sean producto cena porque al final esa es nuestra nuestra misión les auguro bastantes éxitos y pues espero que no sea la última la próxima ¡Gracias!